Viene aquí en 89 no tenía ningún tipo de relación ni lo más mínimo con la música española ni mucho menos el flamenco y llegué porque había acabado con la universidad y quería aprender un idioma que me iba a servir en el futuro y y explorar un poco el mundo y buscar un poco de trabajo de profesor de inglés entonces eso es lo que hacía en Madrid en ese momento en ese primer momento que llega ya tienes contacto con la música en general y con el flamenco en particular o ya más tarde no un poco después de llegar digo después de llegar a Madrid primero hice un curso en Salamanca y lo pasamos muy bien y yo que sé y luego vine a Madrid y yo siempre he sido un amante de la música y controlaba en aquel momento toca un poco y controlaba muy bien la historia de la música de los Estados Unidos blues y country sobre todo y llegaba aquí con no sé 350 cassettes de mi música y claro tenía una huida para el blues y el rock y todo eso entonces cuando escuchaba la música aquí en España la música popular me ponía de mal humor no lo podía tolerar no me gustaba me parecía horroroso sabes y entonces yo digo yo me acuerdo aquí no hay playa vaya vaya cosas excesivamente tontas que se tocaba en los bares y tal y digo que mala música tienen en España no tienen música propia porque están tocando el rock y tocándolo tan mal y no sabía 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 lo que era la guitarra española y luego tenía un alumno de clases de inglés que tocaba la guitarra clásica y a veces llegaba estaba practicando me gustaba mucho y digo eso es lo que tengo que estar escuchando por la calle no el rock y él me dijo pues hay mucha guitarra española aquí y de pronto un día no sé dónde estaba escuché flamenco y digo eso eso es la música de aquí y eso tiene eso es increíble tengo que aprender más entonces en el guineocio siempre tenía una página de flamenco no tenía nada que hacer entonces miraba y iba a conciertos y desde entonces ya me pilló cuando iba a verlo a verlo en directo la primera vez que fui a ver camarón fue en 1989 en mayo me acabe de recordar Manuel del sitio en Goya en un estadio pequeño al aire libre y fui con mi novia en aquel momento y yo flipaba y ya me quedaba y ya hemos realmente lo había pocos payas y vimos al novia de su hermana mayor que era un colgado de flamenco y él también me presentó a muchos flamencos y al menos con un poro en su mano nos saludaba me acuerdo y pero éramos los pocos payas ahí y había las mujeres gitanas guapísimas con unos vestidos increíbles los hombres en sus trajes con tatuajes además tatuajes en sus manos o cosas que yo no había visto en aquellos en aquella época y pero todos vestidos guapísimos y pero igual también dando de mamar a sus niños y era una cosa para un chico de con 20 años en estos de New Jersey de una familia de clase alta media con césped y todo fue otro mundo entonces y me abrió los ojos en muchas maneras pero era cuando ya ya estaba cogiendo un poco ya estaba cogiendo un poco el gusanillo de flamenco si se dice pero ya escucharle cantar la fuerza que tenía y tal y te hace algo en el cuerpo y para mí yo decidí que esta música es para mí y aquella época mucha gente no prestaban atención al flamenco los gitanos si en Madrid pero tenía amigos españoles que se rían de mí porque yo iba a ver conciertos de flamenco y yo les dije eso es vuestra música eso es la música que haces aquí y si quieres ríete de algo ríete del blues que hacéis o el rock que hacéis pero eso no es para reír eso es para ir a verlo y bueno ella es sorterra es cosas que ya no va yo que sé que me contaron me extrañaba mucho que rechazaban la música de aquí así pero ya no y fíjate bueno ese año 89 prácticamente ya en la última etapa de camarón él estaba él había grabado ese año el disco de soy gitano y ya más tarde grabaría otro más que sería otro rabio miel y ya no grabó más y sin embargo mucho antes ya 19 años antes grabó su primer disco y ya tú te interesaste después por la por la discografía de camarón yo me interesaba mucho en la discografía de camarón y de hecho se compraba estos discos antiguos baratísimos en el corte inglés no tenían todos pero algunos que tuvieron en aquel momento el flamenco estaba muy barato entonces yo me acuerdo porque no sé no sé si me acuerdo yo creo que ya existen cds no el cd o no me estoy grabando de otro bueno entonces estoy acordándome de otro viaje a españa ya cuando ya no vivía aquí o tal vez más tarde pero yo me interesaba pero no me interesaba en su discografía en aquel momento era un poco más después un amigo mío el novio de la hermana de mi ex novia me pasaba discos y cintas con cosas suyas entonces yo no sabía muy bien de que venía de qué época venía o de qué disco venía pero canciones escuchaba la leyenda del tiempo también lo escuchaba en aquel momento era el disco que más me interesaba porque era tal vez más accesible para una persona de fuera que no sabe nada de flamenco cuando estamos situados en los años 80 me dijiste que que poco a poco te va conociendo la discografía de camarón del flamenco en general y cuando llega el momento en que tú te das cuenta de que es algo que te apasiona desde el punto de vista de que distingue una cigarrillo de una soleada o de diferenciar el que está cantando de verdad como el que no vale como el criterio que tú tienes ya hoy en día Bueno eso para desarrollar un criterio sobre el flamenco lo estoy desarrollando aún Tardé mucho en en aprender lo que era una y todavía estoy en ella lo que es una cigarrillo un soleado un pulvería un cante libre un cante grande un cante chico todo esto yo yo sabía cuando empecé que eso es un estudio muy largo y ya de hecho yo me acuerdo de comprar libros para que me explique todo y no me enteraba y compré también discos que te lo explican los discos tampoco me enteraba Ahora hoy en día hay cosas un poco mejor me meto en internet y escucho un poco en buenos sitios que te explican cosas entonces yo no soy un entendido de flamenco para nada pero lo más que voy escuchando lo más me interesa las cosas sútiles que hay y lo que es una cigarrillo bien cantada con nobleza o con coraje con valor entonces yo siempre estoy escuchando para eso y yo creo que por mis gustos de blues y tal yo me tiraba siempre para la gente que daban todo el escenario como dicen por aquí se ponían feos pero realmente cuando lo más que aprendo es escuchando en directo y hablando con flamencos de verdad y eso últimamente he tenido la suerte de conocer a ustedes y tal estoy aprendiendo mucho más ahora Como que tendrás tu vida y venida de américa acá y tal y llega un momento en que después de otro trabajo como productor musical que no viven a mi caso decide emprender un proyecto sobre los flamencos y concretamente sobre los flamencos de la isla. ¿Y por qué? Pues yo empecé mi museo discográfico dedicado a música que es un poco subvalorado o olvidado o en peligro de desaparecer y a mí me parecía y me sigue pareciendo de alguna forma que el flamenco que yo había visto en Madrid en esta época ya no se escucha. Ya es todo con bajo, con cajón, con guitarra eléctrica, con un grupo de siete otras personas y hacen una música muy bonita, pero el flamenco de que yo me acordaba ya no se escucha. Y en aquel entonces también se metían músicos, pero siempre, siempre empezaban con el puro, digamos, y metían cosas así de experimentos, ¿no? Y te presentaban flamenco y luego flamenco fusión. Pero, como dicen por aquí, sobre un base y el base era el clásico. Entonces, yo nunca me imaginaba que podría hacer un proyecto con respecto al flamenco. Fui a Womax, una feria de música y productores de música internacional, en 2014 tuvo lugar aquí en España, en Santiago. De hecho, en 2016 tiene lugar en el mismo sitio. Fantástico. Y ahí hay música y productores de música de todas partes del mundo. Bueno, los países, países que no sabes que ni existen, están allí. Y entonces, por ejemplo, la mesa de Rajasthan, hay 80 personas alrededor de la mesa de Rajasthan para escuchar a un tipo. Y entonces, me llamaba la atención que la mesa de la música de Andalucía nunca tenía nadie delante. Y digo, fíjate, estamos en España, todos están hablando de la música folclórica de Galicia, o hablando de la música de no sé qué sitio, de Fiji, o la música de los aborígenes de Australia. Pero ahí está hablando de flamenco, que me parece la música folclórica más complicado y profundo que yo conozco, por lo menos. Y entonces, pasé por esta mesa y estaban ahí muertos de risa y hablé con Javier Chico, Javier Fernández. Y me pasó el disco de Joaquín de Sola, que es de la isla. Y claro, yo conocí la isla, había estado en la isla porque había intentado visitar la tumba de Camarón. Y claro, llegué y estaba cerrado y no podía esperar, no sé qué, pero estaba aquí una tarde y me acuerdo de intentar ver por las ventanitas ahí o la valla ahí, no podía ver nada. Pero, y fui, yo creo que vine aquí dos veces antes y una vez fui capaz de visitar la tumba para verlo y mostrar mis respetos y presentar mi respeto. Y nada, pero no pasé por, no, 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 no sabía lo que era ver de Vargas ni nada así, no, no pasé por el pueblo apenas. Y nada, entonces, pero entonces cuando hablé con Javier Chico, empecé a hablar, pues sería posible hacer un proyecto con flamenco, pero un flamenco específico, en el sentido que un flamenco, no me gusta la palabra puro, pero me digo sin adorno, flamenco como es. Y en directo, además, lo quería grabar en directo, porque a mí no me gusta el flamenco grabado. Los discos, casi mis discos preferidos de flamenco son discos grabados en directo o casi en directo. Si no tengo el estudio que son dos personas tocando y ya está. Pero entonces, por eso se lo planteé con Chico y a mí, como a mí me encanta el flamenco, para mí fue un proyecto de fantasía. Nunca pensaba que podría encontrar a alguien en España que quisiera trabajar con un yanqui con el flamenco que a mí me gusta. Y de hecho, había pasado por Jerez preguntando, y realmente nadie se interesaba, pero gracias a los duendes de flamenco, pues aquí hemos conseguido algo. Y claro, ese contacto con el disco de Joaquín Mesola, tú te vas a tu país y cuando vuelves la primera vez, ya intentando buscar un proyecto, encuentras que aquí en la isla, pues había material, había material interesante, te encontraste con otro tipo de cantadores, que la experiencia ha sido, entonces, bueno, estás haciéndolo todavía, pero ha sido positiva. ¿No? Has visto que esta tierra no es que nació Camarón por casualidad, ¿no? Sino que... No, yo, de hecho, cuando yo sabía, yo conociendo lo que es San Fernando, la isla, digo, conociendo de dónde viene Camarón, y entonces me dio el disco de Joaquín de Sol, lo escuché, me parecía bien, me gustaba su voz, me gustaban las temas y tal, pero no era exactamente lo que yo estaba buscando para sacar yo mismo, pero noté ahí que había posibilidades, entonces se lo pregunté al productor, al chico, le pregunté, oye, hay más cantantes por ahí, más cantadores, ¿no? Y me dijo, sí, sí, hay un montón. Y la isla tiene muchos flamencos, y no me extraña, entonces yo vine expresamente, no para grabar solo a Joaquín de Sola, pero grabar a todos los flamencos de aquí, que quieren participar en el proyecto. Y claro que hay una riqueza aquí increíble, que creo que la gente de aquí lo toma por derecha, pero es un flamenco muy especial, porque no es un flamenco de escenario, es un flamenco de la vida, la gente se lo vive, se lo vive en la calle, se lo vive en los bares, se lo viven entre sí, aunque no son músicos, tienen una filosofía y una forma de vivir muy flamenco, que a mí me gusta mucho, y aunque no soy de aquí, pues, pero capta el río y me agrada. Y entonces, ¿tú te has sentido bien acogido por parte de la comunidad flamenca, por decirlo de alguna manera, de la isla? La verdad, yo estoy muy agradecido a la isla y al pueblo de San Fernando, como nos han cogido cuando venimos a hacer nuestro proyecto, porque no hemos podido pagar a nadie, no nos conocía de nada, y en poco tiempo hemos cogido bastante cariño, creo, y confianza, y son la gente más hospitalaria que yo he encontrado en España, que eso es decir mucho. Yo, desde fuera, viendo la figura de Camarón aquí en la isla, de hecho, yo tengo unas opiniones muy específicas de eso, creo que es una cosa, viéndolo desde fuera, muy curiosa, porque está por todos lados, no hay una tienda, no hay un bar que no tiene por lo menos una foto, o una cosita de Camarón de la isla, está por todos lados, no puedes pasar por ningún sitio sin verlo, de hecho, hoy día he visto, sigo fijándome en la imagen de Camarón, es importantísimo como imagen aquí. Elvis Presley en Memphis, está por todos lados y estás harta de Elvis ya, y es asqueroso lo que hacen con Elvis, porque venden todo el plástico, pero hay gente que viene de Japón, de Corea, en su tumba, hay una cola constante y pagas para verlo, ¿sabes? Entonces aquí es como no sacan provecho de Camarón, está por todos lados, están muy orgullosos de él, y con razón, claro, pero es muy, este para mí es un pueblo, y lo digo en plan bien, que a mí me gusta, es un pueblo aislado, en el mismo sentido que se podían colocar aquí en 1812, para hacer su constitución, y luego echar a los franceses, porque los franceses no llegaban aquí, pues el resto de España creo que no llegan aquí, aquí se ve mucho, mucho Camarón, pero no se ve con la profundidad que se merece, es una cosa que toman por derecha, como quisieran venderlo bien, o quisieran, pero no se hace, a mí me parece bonita, porque es real, eso es lo que me gusta del flamenco aquí, es real, no es un montaje, entonces, la importancia que tienen aquí Camarón, para la gente de la isla, la gente de aquí, es real, la gente de Memphis con respecto a Elvis, yo creo que pasan, aquí nadie pasa de Camarón, yo sé, es una cosa complicada, es una cosa complicada, y tiene que ver con, con el eslado creo, que es esta isla, que todavía no se ha descubierto, la riqueza del flamenco que hay aquí, y, 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 y de alguna forma, yo lo prefiero así, ustedes no, ustedes quisieron que gente viene aquí, gastar su dinero, llevan el flamenco de la isla afuera y tal, pero, van a perder algo, digo yo, y, y por ejemplo, yendo a la tumba de Camarón, al cemeterio, y, y la gente que van ahí, es que van, es un, es un, es un, como se dice, un, un, un pericurinaje, es un pericurinaje, para la gente que van a ver a la tumba, y cuando lo veis, está cubierto con, cosas que ellas echan encima, hasta sus propias cenizas, cuando alguien se muere, tiene un, un cartel ahí, que por favor, no lo eches las cenizas de los muertos aquí, entonces, es, es, es una cosa muy real, muy profunda aquí, aún, pero, no se conecta, al mundo afuera. Y, por ejemplo, ya, hablando un poco, de, de la discográfica, una vez que tú ya después, te has cultivado, en el tema del flamenco y eso, eh, creo que esa es la respuesta, pero, que, que, con qué te quedas, con esa primera parte, más con guitarra, y vos, con los primeros discos, con Paco Lucía, o ya la segunda etapa, más experimental, con Tomatito, con la Fina Armonica de Londres, o con, con otro tipo de instrumentos, más, el pro, el pop. No, pues yo te puedo decir francamente, y tal vez, tal vez, tengo que pedir perdón, a todos los afectinos de Camarón, pero, eso de las, de, de sinfonía de Londres, y tal, no lo puedo escuchar, de hecho, el otro día fui a una charla, y, bueno, lo voy a repasar, el otro día, es que para mí es una intrusión, es algo que, que no pertenece, pero yo, Camarón cantando, es más que suficiente para mí, metes una orquestra, no tiene sentido, para mí, pero, pero, yo me quedo con su discográfica, con, con el Paco, claro, eso es, el flamenco, es el arte, es un cumbre, el arte flamenco, pero, yo creo que mi disco favorito, realmente, es el disco, que han sacado, de su último concierto, que yo estaba ahí, en el, en el público, en San Juan Evangelista, esta noche, y, pues, me trae recuerdos, del, del público, aquella noche, y estaba en, salón, bastante, bastante formal, y bastante, fino, de alguna forma, y están pasando poros, y a mí me están, los hitanos, me están pasando poros, están, fuma, fuma, pasa nada, y, y yo me acuerdo, y además, me acuerdo, de que todo el mundo, el vecino, él cantaba bien, cantaba, 40 y pico minutos, y, y sabíamos todos, que estamos viendo algo, muy, muy, histórico, especial, y, muy afortunados, de estar allí, y, yo hice cola, todo el día, para, para, sacar las entradas, y, y, no, porque solo había, creo que 150, no, es un salagrande, y, y, ya fue, ya Camarón no fue lo que era en 89, ahí en Madrid, ya fue algo, la gente, iban más pa' ellos, la gente, había un ambiente muy raro, muy especial, y, y, entonces, este disco, me trae muchos recuerdos, y, me parece, bueno, un, un gran testimonio, es muy íntimo, algo muy especial, porque, creo, Camarón sí mismo, sabía que, yo creo que, que, no le quedaba mucho tiempo. Camarón fue, uno de los grandes artistas, ¿no? uno de, de todos los tiempos, digo yo, ¿no? de los músicos, ¿no? Le pones con Miles Davis, o con, yo, quien sea, quien quieras, entonces, como artista, yo creo que hubiera seguido, creciendo, como artista, tal vez, había llegado a la cima, con lo que se puede hacer, con la voz, pero, cualquier artista, si es artista de verdad, cuando van madurando, pues, no tiene que tocar tanto, no tiene que cantar tanto, con muy poco, te dejan de entender mucho, entonces, yo creo que Camarón, hubiera seguido, creciendo como artista, estando sano, sabes, todo el mundo sabe, que en esta época, los flamencos, se machacaban mucho, ¿no? y eso yo lo he visto, con mis propios ojos, en Madrid, con los flamencos, después de cantar, después de tocar, entonces, cualquier persona, que se maltratara un poco, con la vida de un flamenco, pues, entonces, no vas a ningún lado, yo creo que, entonces, te puedes, ir cayendo, pero yo creo que, estando sano, Camarón hubiera, seguido con una, una trayectoria, de lo gran artista, que era, y es, entonces, ya no tengo, ninguna duda en eso, Tony, ¿tú quieres añadir algo? No. ¿Cárdenla? Todavía. Dave, muchas gracias. Muchas gracias señores, espero que os pueda servir, un parado, accidentado.